¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar las tristezas de mi corazón? Y tu no todo gira por ti ¿Cómo saltar este profundo dolor? Viento correr por mi tela, tu respiración Estoy tan conectado a ti Que hasta en mis sueños te veo Y si yo me muero Y ese corazón te roba Cuando te marchaste, te marchaste Con mis versos, con mis versos y mis sueños Y ese corazón está latiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mi adentro Como el fuego no se apagó No se apagó el amor ¿Cómo calmar este profundo de acción? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo Y si yo me muero Y ese corazón te roba Cuando te...